Entrevista en la palabra de... Seguramente lo vas a ubicar, el asesino confeso del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Héctor Rodríguez Marcos. Yo, más allá de lo que haya cometido, yo no sé si lo cometió o no cometió el asesinato, él contó una historia que fue en la cárcel y me dispensó su amistad, fue una persona muy valiosa para mí. Me hacía reír, nos divertíamos, jugábamos al ajedrez. Creo que sí, una persona así como va a clasificarla como amigo dentro de la prisión. Todas esas historias las podemos encontrar en este texto que son Los Malditos 2. Ahí encuentras la historia de Humberto Rodríguez Bañuelos, de La Rana, cómo se da el asesinato del cardenal Juan Jesús Ocampo, su versión. Ahí está la hipótesis, la tesis más bien de él, en el sentido de cómo se dan los hechos de ese día. La historia contada desde aquel punto de vista, porque a veces cuando estamos inmersos en la cotidianidad no más vemos una sola parte de la historia, que es el caso de La Rana. Sabemos las razones que el Estado, que el gobierno mexicano nos dice, de por qué fue ejecutado el cardenal Juan Jesús Ocampo, en aquella hipótesis que resulta todas las luces increíbles, la del fuego cruzado y la confusión. Pero él cuenta su versión, él cuenta y él dice otra historia que nos da mucha luz, nos da mucha luz sobre realmente lo que pasó, cómo actúa el Estado, y el Estado es el responsable de la muerte del cardenal Juan Ocampo. Jesús, ¿qué tanto creció tu pluma? Pues yo no sé si haya crecido, pero la verdad es que yo lo hago con mucho cariño, con mucho interés, porque es lo único que sé hacer, yo lo único que me dedico es a escribir. Y me imagino también hay cosas que no se publicarán. Definitivamente, en su momento, hasta ahorita en su momento, tengo algunas cosas que tengo en el tintero que prefiero reservarlas para cuando, cuando ya sean mis últimos días de vida, porque son sentencias de muerte primero, y por otra porque hubo muchos presos que me dijeron esto, cuéntalo el día que llegué a usted. Muy bien, ¿por qué tiene que ver nuestro público, nuestro auditorio, Los Malditos Dos? Porque es una parte de la historia que nos ha contado, porque es una historia contada desde adentro, porque es de un periodista que sin querer encontró esas historias, y que no que bien dice son oro molido, pero son más que nada, son luz para la historia de México. Y ahí podemos encontrar muchas, muchas razones de por qué hoy México se encuentra, en la condición en la que se encuentra, en violencia, en corrupción, en deterioro social, contada de voz de los propios actores. Entonces yo pienso que ahí radica la importancia de este libro. Yo te agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido esta tarde. No te puedo dejar ir sin preguntarte la parte política también, esta propuesta de Margarita Zavala de regresar a Los Pinos, y en algunos casos, pues el Calderonato. Bueno, ojalá, ojalá que no, ojalá que no llegue el Calderonato. De nuevo, sería una burla para el pueblo de México, porque entonces, ¿de qué sirvieron tantos muertos, tantos desaparecidos? ¿Por qué tantos desplazados? ¿Cómo alguien puede ser tan miope y tan torpe como los Calderon, intentando regresar al control de la presidencia de la República, cuando ellos destrozaron el país, cuando ellos lo llenaron de sangre? Son unos genocidas y quieren volver al control del país. Si regresan, nos acaban. Y si no nos acaban matándonos a los disidentes de su pensamiento, nos van a acabar haciéndonos que salgamos del país. Yo creo que México, México no se merece que se repita la historia de Felipe Calderon. No nos la merecemos por dignidad, simplemente. Te agradezco muchísimo, es la voz de Jesús Lemus, está presentando Los Malditos 2, El Último Infierno, más historias negras desde Puente Grande, lo puede usted encontrar ya en las diferentes librerías. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo.